¡Hija la vida, no llega a la mañana! ¡El pollo, lleva a la porta! ¡Hija la boca, la boca, la boca, la boca, la boca! ¡Viva, esta te hacía, esta acá, eh! ¡Viva, da tú! ¡Viva, porque díno! ¡Viva, venga, venga! ¡Pero si no la has hecho! ¡Una, vea! ¡Ya te he visto! ¡Una, una! ¡Una, otra, otra! ¡Una, una, otra! ¡Una, una, otra! ¡Una, una, otra!